Amanece, hace crecer Me levanto, igual que él Hace tiempo y todo sigue igual Me pregunto cuando cambia La distancia es eternidad Ya no puedo respirar Nunca nadie me podrá parar Solo muerto me podrán callar Nunca nadie me podrá parar Solo muerto me podrán callar Esa vez es que no puedo gris Y me cuesta despertar La neurosis no se dejará Pero nunca dejaré irnos más Nunca nadie me podrá parar Solo muerto me podrán callar Nunca nadie me podrá parar Solo muerto me podrán callar Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!